La familia de las obras sociales de Santo Hermano Pedro nos sentimos muy agradecidos. Hoy hemos recibido la fraterna visita de Fray Máximo Fusarelli, Ministro General de la Orden de Hermanos Menores, el sucesor de nuestro padre San Francisco. En ese gesto fraterno, viniendo desde la Curia General en Roma, ha llegado a estas tierras de América, a Guatemala, para encontrarse con nosotros, visitando el Hogar Renacer, visitando el Hospital de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, el Albergue Hermano Pedro y también el Hogar Virgen del Socorro. Una oportunidad para compartir con tan grata visita, para sentir ese calor fraterno y en la persona de Fray Máximo sentir también a toda la orden presente llevando adelante esta obra de amor de las obras sociales. Gracias por su visita, gracias a los colaboradores también por llevar adelante estas obras sociales. Paz y bien a todos.